Brincada sin brincar ¡Sin brincar! ¡Sin brincar! ¡Sin brincar! Somos ocho orizo Brinco Freak Metal Con este brinco metal No paro de brincar Por eso me salen Los callos del metal Y sigo brincando ¡Sin brincar! Brinco 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 Comiendo mil chorizos Muy pronto se tendrás Te bebes ocho birras Y el pedo ya es brutal Palo roto ciego Abrazos nos darás Y sigues brincando Brinco ¡Sin brincar! Brinco 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 La chica calentita, ta-tum, ta-ta-tum Lero lore lore, lero lore lore ¿Sabes qué? Te huelen los pies Lero lore 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 ¡Qué olor infernal! ¿Sabes qué? ¡Te huelen los pies! ¡Sáquese y cobranlo! Lero lore Yo brinco muchísimo, no paro de brincar En la plaza del pueblo, las viejas brincarán Eusebio y Anastasio, conmigo brincarán Tú sigue brincando, brincando sin brincar Brinco, brinco, brinco Brinco, brinco, brinco Brinco, brinco, brinco Brinco, brinco, brinco Brincando el ojete y la panza moverás Te rozas la patata Te rozas la patata, la guacha de atrás La guacha sin pensarlo A hostias de hecha Tú sigue brincando Tú sigue brincando Brinco 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 Brinco, 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 brinco